Hola amiguitos, ¿cómo están aquí? Su amiga Felicia Mercado, que sale de Estela en la novela Dama y Obrero. Y no se la van a perder a las 8 de la noche, les va a encantar porque Estela todavía es peor que Valeria Samaniego de La Casa de Alado. Esta mujer es tremenda, van a ver qué maldades hago, qué tremenda soy y qué buen equipo de trabajo tenemos, qué elenco fabuloso y qué historia más interesante. Les va a encantar, no se la van a perder a las 8 de la noche y ya vayanse acomodando las palomitas.